¿Cuántas épocas ha visto usted de boxeo? Pues yo me acuerdo de niño, podría yo decir, vi la parte final de los 60. Ok. Ahí me tocó ver a Vicente Saldívar, que es el que más recuerdo, y Rubén Olivares, que empezaba ya como campeón. Los 70s para acá, me acuerdo de todos los boxeadores. Luego con ustedes, le digo, ¿te acuerdas de este boxeador? Y al travieso, le digo, oye, pregúntale a tal de este boxeador, al cochulo, oye, tu jefe vio pelear. Yo me acuerdo que vi pelear al papá del cochul contra Miguel Canto. Se pasó la pelea en televisión. En televisión. La recuerdo perfectamente. Sí, pasaban todas las peleas. Y me acuerdo por el apodo que no era, yo decía cochul, cochul, se me imaginaba así como una concha del mar, el cochul, y le decía yo a don Manuel, yo vi pelear, lo vi pelear en ese combate. Estaba yo niño. Sí, son un montón de cochules. Sí, es una dinastía. Sí, una dinastía amplia. Don Cochul, Alejandro Cochulito de los noventas. El hermano. El hermano. Un poquito peleó Manuel, mi tocayo, Eduardo. Sí, todos pelearon. Todos han peleado y ahí andan unos sobrinos. Sí, sí, sí. Ahorita Juanito Macías Montiel. Juanito Montiel, sí, sí, sí. Hay un montón, un montón de los cochules. Es una generación amplia de ahí, de varias de golpes. Pero bueno, a ver, me estaba platicando de las épocas. En las épocas de los setentas, los fuertes teníamos... Olivares. Los moscas, los gallos. Gallos. Y plumas. Sí. Pero la fuerza estaba en los gallos y moscas. Gallos y plumas. La división donde hemos tenido más campeones... Plumas. Son los plumas. Plumas, son plumas. Ya lo he revisado. Y lo hemos comentado que es la más volátil. Sí, algunos duraron o era... La mayoría, bueno, las últimas épocas de lo que yo recuerdo para acá, o de que yo fui campeón un poquito para atrás y para acá, todos hemos ganado y perdido el cinturón muy rápido. Tad, tad, pasó, brincó así. O te vas al superpluma, ¿no? Sí. Pero mira, Salvador Sánchez, nueve defensas en dos años, cinco meses. Es el mexicano que hizo más defensas de su campeonato en menos tiempo. En pluma. En pluma. Campeón pluma en nada. Salvador Sánchez. Salvador Sánchez, Narváez. Y todo mundo dice, le faltó, sí, claro, le faltó tiempo para conseguir más logros. Pero le sobró calidad para maravillarnos en dos años, cinco meses. Sí, no, hombre. Era muchísimo. Hizo muchas cosas buenas, peleó con lo que estaba ahí a la mano. Yo le pregunté un día a Juan Laporte. Los más fuertes. Que peleó con Chávez y peleó con Salvador. Con Salvador. ¿Qué dijo? Con los dos, estupendos. Pero creo que Chávez cachaba más golpes. A Salvador era más difícil conectarlo. Pues que era un peleador de piernas, ¿no? Entraba y salía. Mucha movilidad. Mucha movilidad. Siempre estaba moviendo. Pero no tenía la pegada de un impacto paralizante de Chávez. Pero tenía la velocidad, la frecuencia, la puntería. Bueno, Chávez, no se me hace que te hubiera la... Voy a decir una... Voy a decir una burrada. Se me hace que no tenía la fuerza de un golpe así porque no lo veía. Pero vuelvo al tema, era constante, ¿no? Su grandeza era... Era pa, 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 pa. Sí, pero era la frecuencia. La frecuencia, el ritmo de trabajo muy alto, ¿no? Pero ves cómo noquea a Mayweather, al tío, a Roger. Sí, pero con mucha constancia. En la primera. Y me decía Chávez a mí, me acuerdo. Me dice, no, dice yo tenía que noquearlo. Sí, sí, sí. Segundo, ¿por qué? Dice, me lastimó en el primero. Dice, ese no me pegó y dije, ay, cabrón. ¿Y sabes cómo lo noquea? Con un golpe casi volando, Chávez. Ah, ya sé cuál. Le pega, sí, ya sé, ya lo he visto, la he visto. Sí, yo creo que sí hay boxeadores que pueden acabar con un solo golpe. Y hay otros, como decimos, que no pegan ni estampas. Sí, sí, bueno, es que ahí les va. Lo que él dice, que hay boxeadores que acaban con un solo golpe. Los grandes pegadores, o sea, no ocupan hacer tanto, tanto, son... De hecho, no sé, pero son medios flojones, ¿no? Porque así como ganan por un golpe, pierden igual. O se los llevan a la distancia, se confían en la pegada y no trabajan. Porque los grandes pegadores son medios... Pero hay quienes, si los trabajan, les enseñan y ya no tengo que quedar bien contigo. No, 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 no. No, yo no era pegador, pegador. Pero si pegabas recio. Sí, pero he pegado fuerte, pero no... Y noqueabas, pero podías trabajar las peleas. No, yo conozco pegadores, pegadores. No, yo soy ahí medio. No, pegadores... Sí, sí. Es más, mire, le voy a dar un nombre, Alfonso Sánchez. Fue un peleador que no tuvo tanto renombre a nivel internacional. Disputó el título del mundo un par de veces, las dos las perdió. Este... Por lo mismo, que no entrenaba mucho, pelea con... Con quién verá. Que hizo una película y que hizo una trilogía con un italiano, italiano o estadounidense. Este... Pesos ligeros, súper ligeros. No me acuerdo. ¿No se acuerda? él... Pelean, están peleando y le pegan... Está boxeando Alfonso Sánchez y trae muy maltratado a sus contrarios. Y... Le sacan un gancho al hígado. Cuéntale hasta mil, mi amigo. Ya no se paró. Él... Era un pegador que tenía la mano pesada, así... Pesada. Y la falta de... De constancia, de trabajo, de esfuerzo. Porque yo... Ahí sí creo que los que no pegamos tan fuerte y lo que no tenemos es esa mano pesada, nos dedicamos al gimnasio, ¿no? a complementarnos de otros atributos. Hay... Este... ¿No? ¿Quién es? Mike Tyson, ¿no? Que a lo mejor pudo haber peleado con peleadores de menor calidad que Muhammad Ali, pero tenía la mano pesada al que le tocaba en el momento, a los que le tocó en el momento... Foreman en su época pegaba durísimo. Sí, ¿no? Acá en México, Alfonso Zamora. Alfonso Zamora, el dado de Tlatelolco pegaba... Durito. Duro. Alfonso Zamora y tu paisano Alejandro Eterra García son los dos únicos boxeadores mexicanos que llegaron al campeonato mundial con puros knockouts. Con puros knockouts, invictos. Y pegaban fuerte. Muy fuerte. Yo digo, a ver, Zárate, a lo mejor no pegaba tan fuerte como Zamora, pero era más preciso, tenía mejor técnica, más depurada. Claro. Pero yo sí creo que la gran mayoría de los mexicanos, ¿por qué razón? No lo sé. Le preguntaba yo al Cuyo, oiga, ¿y por qué es el poncho? No sé, me decías como en el fútbol. son naturales. Es natural, hay quien le pega fuerte al balón y hay quien no le pega fuerte al balón, ¿no? Y en el boxe es lo mismo, el divino tesoro del poncho. Sí, no, el divino tesoro. Mire, en mi carrera, ¿te acuerdas de Luna? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? Luna, Luna, Joel Luna Zárate. No, no, Joel Luna Zárate, no. Uno que empleó con el travieso. Agustín Luna. Agustín Luna. El zorrito Luna. El zorrita Luna, está chiquito. Sí. A veces me lo ponían a boxear conmigo, es mini mosquita mosquita, y me decían, que te ayude para defensa. Tiraba unos pinches bombazos y pegaba fuerte, lo bloqueabas, donde te pegaba todo el día. Entonces, le daba vueltita, lo abrazaba. Mi papá me cuenta de un boxeador que no fue trascendental, ¿no? El Mulo Gutiérrez. ¿Qué? Nadie quería ayudarle al Mulo Gutiérrez de Sparring, donde te pegaba y te dejaba morado. Sí. No, ese cabrón pegaba. Pegaban duro. Esos, hay poquitos, pero son, híjole, pegan re fuerte. Pero bueno, en la época de los 70, ¿qué teníamos? Empezó, dicen, dicen, que las listas nacionales estaban llenas de las listas mundiales. ¿En gallo? En gallo. Sí, de 10 clasificados, 8 eran mexicanos. Sí, era... Y me acuerdo yo, porque veía yo los periódicos o compraba las revistas de deportes o de box particularmente, box y lucha, y veías, ¿no? Campeón Rubén Olivares. Número uno, Chucho Castillo. Número dos, Chucho Pimentel. Número tres, Rafael Herrera. Número cuatro, estaba, este, un Roberto Kid Rubaldino, por ejemplo, que ya estaba, ¿no? De ahí, de Tamaulipas. Este, ya, ya aparecía Cárate, Rogelio Lara, este, Romeo Anaya, Julio Guerrero, que se pegaba durísimo. Lo saludé hace poquito, el barretero de Tula, ese cabrón pegaba. Durísimo. Magallo Lozada, decía, Magallo Lozada, decía, eh, Julio Guerrero, puta madre, Julio Guerrero, ah, me decía a mí, mira, Eric, te voy a decir, en mis tiempos, cabrón, tuviéramos hecho mierda todos, todos tuviéramos hecho mierda, un Julio Guerrero, pegaco, durísimo, de alarte cuesta, cabrón, este, ¿quién más me decía? Romeo Anaya. Romeo Anaya, puta madre, boxeo, tú no hubieras servido, panada, siempre me, chau, playtacón, que. Gracias por ver el video.